¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar un verdadero liderazgo inspirador? Hoy Hernando Jaramillo, un coach bien reconocido, un amigo de acá de Negocio en tu Mundo, nos regala cuatro claves para que tengamos siempre en la cuenta. Hernando, primero que todo, ¿por qué es tan importante ser un líder inspirador? Ser un líder inspirador siempre va a ser de primer relieve, ya que a partir de ese empoderamiento de un buen observador, de un buen protagonista de la propia vida, es la manera como tenemos nosotros para hacer cosas nuevas y acciones transformadoras. Esa primera clave que nos regala hoy Hernando tiene que ver con el empoderamiento, porque un líder inspirador se empodera y empodera a los demás. Eso es correcto, el líder es más que un cargo, él va en busca de la aventura, el líder tiene la visión y los que lo siguen tienen la misión, él nunca espera, él siempre produce, él siempre sueña y va detrás del sueño, el sueño lo agenda, la agenda la convierte en acción y la acción acaba con sus emociones limitantes, entre ellas el miedo, él convierte el miedo en fe, porque el miedo y la fe es lo mismo, creer en lo que no vemos pensando que va a suceder. Y aquí viene la segunda clave, un líder inspirador es aquel que ve oportunidades en todo lado, inclusive en la adversidad. El líder saca provecho de los momentos difíciles, él sabe que las cometas suben contra el viento y que todos los días debe paliar antes que se acumule la nieve, por eso su compromiso es total, es una persona que en lugar de quejarse, actúa, que en lugar de echarle la culpa a los demás, él asume responsabilidades y que aprende de las dificultades, él en lugar de buscar certezas, corre aventuras, y por eso es un gran innovador. Un líder inspirador sabe que ante todo está trabajando con personas y es capaz de liderar de manera adecuada ese talento humano. Yo aprendí que la capacidad de entender al otro radica en hacer por él lo que él necesite de nosotros, no que él haga lo que yo considere que él necesita. Ponerme en ese estado de alteridad me hace legitimarlo como un legítimo otro y reconocerlo en el mundo, como un observador que es al igual que yo. Esa situación me pone de par cara a cara con el otro y hace que el bien que yo quiero para mí también lo interprete en el otro. Esa parte de las relaciones humanas es fundamental porque son profundas, somos capaces de abrir caminos en la medida del respeto y de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad que tenemos de responder sabia y hábilmente a cada circunstancia. De ahí la palabra responder, sabiduría y habilidad. Y la cuarta clave que nos trae hoy Hernando es que el líder es ante todo una muy buena persona. El mensaje es su vida misma. El líder sabe que él es el mensaje, ya no es el panadero, él es el pan, él es la esencia. La gente lo sigue, no solamente porque reconoce su voz, la gente lo sigue porque él es el camino. Él sabe que el cansancio no es el final del camino, él sabe seguir y por eso se compromete a partir del respeto de sí mismo. Y por eso es una gran persona, porque reconoce en todos el valor, su misma esencia. Es la persona que ilumina, que aprendió a dejar de lamentarse de las tinieblas y encender su candil como nos enseñó Confucio. Hernando, muchísimas gracias por regalarnos esas cuatro claves tan potentes para que seamos líderes siempre muy inspiradores. Gracias a ti por darme esta oportunidad y por ser este el medio en el que podemos invitar a la gente para que dé el primer paso, sintiendo que todo comunica, que el compromiso es total y por consiguiente a comportarnos de aquí en adelante como si siempre estuviéramos en campaña. Muchas gracias. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.